¿Cómo está la Tecnicatura del Premio Deportivo? 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 Bueno, cuando hablamos de políticas públicas, estamos refiriendo, entre otras cosas, a lo que ha sido la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ha abierto una nueva perspectiva en todo el campo de la comunicación. Y específicamente en el periodismo deportivo, fortalecido también por lo que es la carrera, estas políticas públicas como es la ley nos da un nuevo escenario, que entonces a la hora de diagnosticar y de ver cómo estamos, es también diagnosticar el estado de evolución de la ley. Creo que se han generado nuevos canales, que se han generado nuevas posibilidades, nuevos espacios de producción y de periodismo y en este Congreso creo que va a quedar expresado ese nuevo escenario de crecimiento. En cuanto a los referentes, ¿cómo están? Por ejemplo, Pedro Troio, Chavo Fuchs, como también estará con Tempone, ¿por qué se debe a la lección de ellos y qué le dijeron ellos en cuanto a venir a un lugar tan importante como es la Universidad Nacional de La Plata? Nosotros, teniendo en cuenta la cantidad de actividades que se hacen acá y que han venido muchos referentes, siempre tratamos de tener en cuenta a la hora de invitar a los más reconocidos, porque va a haber, además de estas charlas que vos estás nombrando, va a haber presentación de libros, va a haber presentaciones de ponencias, experiencias nuevas que hay en la facultad, un montón de cosas. Contó, ¿cómo hubo charlas con los alumnos en cuanto a la audiencia de la tecnicatura? ¿Qué puede contar? Ya tiene que llevar 5 años, pero a futuro puede ser una edad que tiene la facultad de periodismo para esta tecnicatura en el programa deportivo. Y bueno, ahora nosotros, la idea es seguir fortaleciéndola en el tema de la tecnicatura en sí misma y después tener en cuenta nuestros graduados. Empezamos a tener una gran cantidad de graduados en la tecnicatura y la facultad tiene que pensar en la posibilidad de generar experiencias, posgrados, cosas vinculadas al campo de los graduados. Son nuevos ahora y bueno, y que nos va a generar un desafío para el que estamos preparándonos para los próximos años. La última en cuanto al trabajo, ¿hay diferentes cualidades o perspectivas que tienen los chicos aquí en la facultad para mostrarse en el ámbito laboral? Bueno, ahí nosotros, obviamente la facultad no puede generar trabajo para todos, pero sí ir marcando algunas cuestiones que tienen que ver con, para generar contenido para estos nuevos canales, que hablábamos recién, generamos por la ley. Tratar de aprovechar convocatorias como son las convocatorias de Inca, que generan líneas de financiamiento para hacer productos. Y después ir viendo todo lo que nosotros pensamos que hay que hacer y ver la manera de generar las condiciones para que los graduados se incorporen. Ese creo que va a ser en el próximo año uno de los objetivos principales. Y la última, Congreso 1, Congreso 2, ¿no hay 2 y 3? Sí, nosotros siempre vamos a intentar en este camino de fortalecimiento de la tecnicatura y generando nuevas experiencias. Creo que ahora hemos considerado que los Congresos es la mejor herramienta para todos estos objetivos que estamos planteando. Si seguimos pensando lo mismo, seguramente lo haremos el año que viene, si no generaremos nuevas experiencias para poder seguir el camino que les contaba recién. Perfecto, Cristian, esperamos lo mejor y lo estaremos viendo todos los días. Gracias.